Música Ya no se usa peludo, ya me lo quiero peludo, yo me aborrezco peludo, yo me lo quiero peludo Oye Mario, ya no se usa peludo Música Música Y yo me voy a hacer mi esto Rocío, no se lo quiero peludo, yo me lo quiero peludo, yo me lo quiero peludo Y yo lo quiero como si fuera vivo, yo lo pidaba, yo lo guayaba y también lo gustaba El rojo que es lo que te pasó, ya me lo quiero peludo, yo te quiero peludo, yo te quiero peludo, yo te quiero peludo Dime Rocío, dime por favor, un cumplimiento, una aplicación Porque ahhh, ya no se usa peludo, yo no lo quiero peludo, yo me aborrezco peludo, yo me lo quiero peludo Porque ahhh, ya no se usa peludo, yo no lo quiero peludo, yo me aborrezco peludo, yo me aborrezco peludo Música Música Sigue bailando y gozando mi gente bonita Música 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 moviendo cadera, cadera, cadera este es el sabor de oscuro cumbia para la gente de Cerro de Piedra gente de las minas el saludo de parte de la super banda San José para la gente de Cortés para el güerito Palma no descontas con los cueros con los cueros ya se cansaron seguimos, seguimos bailando y gozando levanta la mano si no te he casado 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 entonces seguimos con cumbia y la cerveza en la cabeza, y la chelita, que apendeja la cabeza, sabrosa que está, y eso dice Colegiala, ¡sóltale! Hoy te he visto con tus libros caminando, y tu florita de coqueta, Colegiala, ven, mi amor Tú sonríes y pensar que yo al mirarte, solo por ti estoy durmiendo, Colegiala, ven, mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando, y tu florita de coqueta, Colegiala, ven, mi amor Tú sonríes y pensar que yo al mirarte, solo por ti estoy durmiendo, Colegiala, ven, mi amor Colegiala, 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 lista, Colegiala, Colegiala, no se está en coqueta, Colegiala, ven, mi amor colegiada, 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 no te estás porqueta, colegiada, ve, dime, que sí. ¡Eh! ¡Y el sabor! ¡Pero rico! ¡Rico! ¡Rico! ¡Oh! 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 ¡ Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala veinti mequedí. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala. Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala veinti mequedí.